Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado... Esa es la pulsera de identificación de su hijo, señora Luciana Guarda bien esa pulsera doméstica Porque va a ser el único recuerdo que quede de tu criadito Mira, infeliz A mí este dolor ya se me quitó Pero a ti la pena de no saber si tu hijo está vivo o muerto Te va a acompañar toda tu vida maldita doméstica ¡Agárrala, Prígida! ¡Agárrala, Prígida! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Agárrala, Prígida! Luciana, Luciana, tranquila, tranquila Yo voy por ella, cálmate, yo voy por ella ¡Prígida, agárrala!